10 frases de la vida. Cada nuevo día es un lienzo en blanco. Pinta con colores de esperanza y trazos de gratitud. Y recuerda que cada pincelada refleja la belleza de vivir. En la simpleza de un amanecer, hay un mensaje de renovación. Cada rayo de sol es una promesa de nuevas posibilidades. Abraza el día con un corazón lleno de sueños. La vida es un camino de momentos únicos e irrepetibles. Aprecia cada paso, cada risa, cada lágrima. Son ellos los que tejen la historia de tu existencia. Cada palabra amable que pronuncias, cada gesto de amor que das. Son ecos que viajan y tocan las almas de quienes te rodean. Nunca subestimes el poder de la bondad cotidiana. En el silencio de la noche, escuche el susurro de tus pensamientos. Ellos hablan de miedos superados, de sueños por cumplir. Son la esencia pura de tu ser. La vida se mide en instantes que nos roban el aliento. Un abrazo sincero, una palabra en el momento justo. Esas son las verdaderas joyas del día a día. Cada sonrisa compartida es un regalo del alma. Es la forma más simple y pura de conectar corazones. Sonríe, porque tu alegría puede iluminar el mundo. En cada despedida hay una lección de vida. Nos enseña a valorar los encuentros y a atesorar los recuerdos. Cada adiós es un paso hacia un nuevo comienzo. La vida es un eco de nuestras acciones y palabras. Lo que das, regresa. Lo que siembras, cosechas. Vive de manera que tu eco resuene con armonía y paz. En el abrazo cálido de un ser querido, encuentra refugio y consuelo. Es allí donde se fusionan las almas y se curan las heridas. Nunca subestimes el poder curativo de un abrazo. Estas frases buscan capturar la esencia de las emociones y reflexiones cotidianas, ofreciendo una perspectiva profunda y conmovedora de la vida diaria.